En la que es sabiduría maya galáctica una guía para vivir mejor martes 30 de mayo del 2017 tenemos el día de la mano resonante Uc Manic Elkin 7 sintonizamos nuestra energía para alcanzar esa confianza fluir en la vida a través de nuestra sanación personal la mano son esas suaves caricias que nos ayudan a sanar nos recuerda que cuando sanamos esas heridas de la niñez ayudamos ayudamos a sanar al planeta la mayoría de las personas poseemos un cuerpo de dolor ese cuerpo de dolor se forma a través de heridas de la infancia si hubo falta de amor si hubo falta de comprensión falta de atención desarrollamos un cuerpo de dolor ese cuerpo de dolor se activa cuando somos adultos adultos inconscientemente nos hace reaccionar en vez de responder cuando aceptamos que todo fue como debía ser sanamos todos poseemos heridas de la infancia ha llegado el momento de sanar de perdonar la mano también nos ayuda a realizar es a través de las manos que podemos realizar nuestros sueños nuestros pensamientos al plano físico hoy es un buen día para realizar para realizar aquello que por alguna razón hemos postergado trabajar con las manos la mano también nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conocete a ti mismo a ti misma y conocerás al universo la mayoría de las personas realmente no nos conocemos creemos que por habitar el cuerpo físico nos conocemos pero no es así conocernos es hacernos conscientes de nuestra dualidad todos poseemos luz y sombra la mayoría de las personas negamos nuestros aspectos de sombra nos han enseñado a reprimirlos a no reconocerlos aquello que no reconocemos no podemos cambiarlo es por eso que reconocer esos aspectos no muy agradables que todos poseemos esos aspectos de ira de celos avaricia es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz las sombras no son malas el conflicto se da cuando no las reconocemos no las hacemos conscientes controlan nuestras vidas la mayoría de personas las sombras nos controlan nos hacen reaccionar constantemente la mano también son esas herramientas espirituales que nos ayudan en nuestro camino estas lecturas estos videos es una de esas herramientas es información que nos apoya hacernos reflexionar tomar tomar mejores decisiones ser más conscientes herramientas como libros cristales son de gran apoyo en este camino evitar el apegarnos a las herramientas a menudo podemos sentir que la herramienta tiene el poder el poder reside en nosotros las herramientas solamente son apoyo hoy es un buen día para sanar las heridas de la niñez perdonar aceptar que todo fue como debió ser para realizar trabajar con las manos hacer aquello que hemos postergado para trabajar en el autoconocimiento el tono número siete que es la barra y los dos puntos en malla es el tonal resonante se nos invita a canalizar sintonizar nuestra energía para alcanzar la confianza que nos invita el dragón para fluir en la vida y lo hacemos a través de nuestra sanación personal cuando sanamos esas heridas ayudamos a sanar al planeta sintonizar nuestra energía con energías afines resonar pensar más con el corazón que con la mente buscar personas no con los mismos gustos con los mismos valores con altos valores cuando nos sintonizamos con personas con altos valores con integridad con personas que realmente practican el amor incondicional adquirimos esos valores vemos una nueva manera influenciamos a las personas no por lo que decimos sino por lo que hacemos continuamos en el séptimo peldaño de la trecena maya o onda encantada del dragón el dragón nos invita estos trece días a confiar el dragón nos nutre nada nos va a faltar es muy fácil el preocuparnos constantemente la mente se va al futuro y estamos pensando qué va a pasar especialmente en lo económico por alguna razón sientes falta de apoyo económico confía ten fe nada te va a faltar confiar no significa permanecer estáticos y que todo va a llegar solo es caminar nuestro camino con un corazón abierto el universo se está expandiendo toda situación que transitamos es porque es lo mejor lo que más nos ayuda en nuestro camino así sea alguna crisis todo se da para ayudarnos a obtener más entendimiento agradecer practicar el agradecimiento la mayoría de las personas deseamos sentimos que si tuviéramos ciertas cosas entonces si seríamos realmente felices la felicidad es una decisión personal nadie ni nada nos puede brindar esa paz esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos entre más agradecemos más bendiciones recibimos el agradecimiento es una energía de alta vibración abre las puertas de la abundancia si estás pasando una crisis agradece en la mañana escribe 10 cosas que agradecer quizás dices no hay nada que agradecer no sabes lo que estoy pasando si estuvieras en mi situación no dirías eso créeme que he estado ahí y quizás en situaciones más tensas y el agradecimiento me ayudó a elevar la vibración atraemos lo que vibramos entonces de alguna manera subir la vibración porque sentimos que al preocuparnos como nos han hecho ver que Dios está como arriba juzgando y como si fuera un castigo Dios Dios no tiene el universo la fuente creadora no tiene favoritos por ley de atracción atraemos lo que vibramos por eso que el agradecimiento nos ayuda tanto tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocer tu dualidad las tendencias energéticas conoce tus dones tus desafíos tu propósito como integrar esa dualidad archivo pdf más de 40 páginas video personalizado de 35 minutos con información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida que mejor inversión que tú mismo que tú mismo para que las cosas cambien debemos cambiar nosotros si te interesa visita factormaya.com hay un enlace con toda la información gratitud infinita por su atención luz y bendiciones en el camino en la que es Kamanik Balam al servicio planetario hay un bunabku eva maya en maho que no 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 no